Hola sobrinos, el dólar sigue subiendo. Así es tío Benja, esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos qué pasó del 30 de agosto al 3 de septiembre. Este lunes el precio del dólar marcó 4.07 la compra y 4.07 la venta en el mercado paralelo, cotización similar al viernes debido a que el mercado estuvo cerrado por el feriado. Oh my god. El martes el precio del dólar cerró en 4.08 la compra y 4.08 la venta debido a que los inversionistas se mantuvieron a la expectativa de los posibles cambios en el gabinete. El miércoles el dólar cerró en 4.07 la compra y 4.08 la venta. Asimismo el Nasdaq tocó un nuevo máximo histórico en Wall Street debido principalmente a los datos de nóminas privadas lo cual aumentaba las expectativas de un mayor apoyo por parte del Banco Central de Estados Unidos. El dólar sigue subiendo. El jueves el tipo de cambio cerró en 4.09 la compra y 4.09 la venta después de conocerse la rebaja de calificación crediticia brindada por Moody's. Por otro lado, durante la mañana el índice Nasdaq y S&P 500 tocaron un nuevo máximo histórico durante la apertura de Wall Street impulsados principalmente por las acciones de Apple. El viernes, el dólar se compró en 4.09 y se vendió en 4.09 en un inicio de jornada en el que los inversionistas se mantuvieron a la expectativa de los resultados del informe de empleo de Estados Unidos. El documento da cuenta de una mejoría en el crecimiento de empleo y mantiene la expectativa sobre la Reserva Federal por reducir los estímulos monetarios. Ya sabes, sobrino. En cuanto está el dólar.p, somos expertos en el tipo de cambio. Compara, elige y cambia. Y síguenos en todas nuestras redes sociales.